Este Atlético de Madrid, Real Madrid, lleno, total y absoluto en el estadio Vicente Calderón cuando acaba de salir el Real Madrid al terreno de juego una temperatura en torno a los 12-13 grados hace una buena noche en Madrid como ven ha mejorado mucho el terreno de juego del estadio presenta un buen aspecto y ahí están los jugadores del Real Madrid cuya alineación hoy la forman Cañizares, Chendo, Sanz, Alcorta, García Calvo, Soler Hierro, Milla, Raúl, Laudrup y Zamorano esa es definitivamente la alineación titular que ha puesto Arsenio Iglesias en el terreno de juego cuando sale ahora el Atlético de Madrid el actual líder del campeonato con su capitán al frente, solo Zabal y ahí está ese mosaico compuesto por 12.000 plásticos rojiblancos la mayoría de ellos los jugadores del Atlético un Atlético de Madrid que va a jugar con Molina en la puerta Gelli, Santi, Solozaba y Toni Caminero, Vizcaíno, Simeone y Pantic y adelante Kiko y Pene es decir, la alineación titular que el Atlético de Madrid ha presentado en la mayoría de los partidos va a dirigir el encuentro el colegiado extremeño señor Carmona Méndez aquí están los madridistas que en estos momentos pasan por una situación bastante complicada un Real Madrid que está en octava posición con 51 puntos mientras el Atlético de Madrid es primero con 72 de momento recordemos que lleva 8 de ventaja Valencia y Barcelona aunque en estos momentos al Barcelona son 5 puesto que el Barcelona ha ganado por un gol a 0 al Albacete en Albacete esta misma tarde una de las novedades de la alineación del Madrid es el regreso de Soler al equipo titular después de una lesión lo que ha hecho que Lassa se quede en el banquillo junto a Bullo, Luis Enrique, Michel y Guti en el banquillo rojiblanco estarán Ricardo, López Roberto, Juan Carlos y Correa 60 enfrentamientos aquí en el Vicente Calderón este es el 61 y muy buen balance para el Madrid puesto que el Atlético ha ganado 22 han empatado 17 pero el Madrid ha ganado aquí en 21 ocasiones así pues el Atlético aquí no gana desde el año 91-92 que ganó por 2 goles a 0 ha ganado 2 veces en los últimos 12 años en aquel último 2-0 marcaron Vizcaíno y Manolo pero el Atlético es un líder consolidado de las 33 jornadas que se llevan disputadas durante 30 ha sido el líder de la competición va a comenzar el partido va a jugar a la izquierda de sus imágenes el Atlético de Madrid a la derecha el Real Madrid un Real Madrid que fuera esta temporada solo ha logrado 4 victorias 6 empates y 6 derrotas el Atlético de Madrid aquí en su campo ha ganado 8 partidos ha empatado 2 y ha perdido 3 va a comenzar el partido va a poner la pelota en juego el Real Madrid a la derecha de sus imágenes Raúl Izamorano junto al balón el señor Carmona Méndez preparado para indicar el comienzo acaba de iniciarse este Atlético de Madrid Real Madrid ahí vean cómo va a presionar Simeone a García Calvo ha recuperado el Atlético de Madrid ahí están Soler y Caminero Caminero con el balón juega Caminero para Vizcaíno Vizcaíno solo Zabal solo Zabal para Santi ha logrado parar el Madrid un poco la salida fortísima del Atlético con esa presión mientras Soler de nuevo ahí intenta con Caminero ahí saque de banda para el Atlético de Madrid va a sacar Gelli juega Gelli con Santi que vuelve al equipo lo mismo que Pénez después de haber jugado con las selecciones el pasado miércoles Solos Zabal el hombre más retrasado del Atlético de Madrid abre para Toni allí le va a presionar Raúl envío de Toni hacia Kiko muy largo el balón le llega directamente a Cañizares juega su primer Madrid Atlético Cañizares como titular lo mismo que Fernando Sanz y García Calvo ahí va el balón hacia Zamorano ha tocado Zamorano es Chendo Chendo evita a Simeone ha querido jugar con Raúl ha controlado Simeone Simeone y Raúl se lleva el rojiblanco la pelota juega para Pantic ahí está Hierro junto a él abre Pantic para Gelli continúa Gelli le quitó el balón en falta Fernando Hierro no estaba muy de acuerdo el Madridista con la decisión del árbitro y efectivamente da la impresión que no hay falta de Fernando Hierro a Gelli ahí se va el Atlético Penef Kiko Simeone y Caminero dentro del área lo envía Gelli el balón para Cañizares primera intervención del guardametas del Real Madrid cuando llevamos dos minutos ya de partido con empate a cero en el marcador Raúl juega Raúl para Sanz la pelota ha golpeado en Penef ahí saque de banda para el Madrid aunque no van a modificar sus posiciones al corta de libre Sanz a la derecha y García Calvo a la izquierda esto se tendrán que ver ahí con Penef y Kiko indistintamente depende del que vaya por cada una de las zonas Zamorano ha tocado ese balón con los zábal despeja ante Raúl García Calvo García Calvo para Cañizares ha llegado Milla el balón para Sanz juega Sanz hacia Chendo se ha quedado la pelota corta se la lleva Penef Chendo envió fuera de banda va a sacar Toni el capenef el máximo goleador del Atlético de Madrid con 16 tantos los mismos que Raúl en el Madrid Santi lo ha logrado todavía el Madrid pasar de medio campo Gelli Gelli hacia Kiko se ha adelantado García Calvo ha sacado bien ahí el defensa del Madrid Hierro juega Hierro para Zamorano Laudrup primera intervención de Laudrup se ha quitado el balón Caminero se lo lleva Simeone Caminero envía Caminero hacia Kiko ha cortado García Calvo el hombre más activo hasta el momento en el Madrid ha aplicado la ley de la ventaja al árbitro es Milla Milla para Raúl Soler Raúl de nuevo de nuevo hacia Soler el saque de banda indica fue de línea que es para el Madrid daba la intención que le dio a Soler pero probablemente fue ya fuera del terreno de juego cuando se le cruzó Vizcaíno va a sacar Soler envía a Soler la posibilidad para Pantis tres jugadores esperando con la mano que ha ayudado de la mano el árbitro estaba encima pero se vio muy claro que Simeone intentó controlar ahí con la mano la jugada no dio para más puesto que se llevó el balón un jugador del Madrid pero ahí sí que hubo peligro real en este contragolpe y en ese centro de Pantis aquí se ha levantado para indicar a los hombres que se abran porque esa es la única manera que se ven ahí el control con la mano que es muy claro de Simeone jugando Chendo intenta jugar para el Madrid hay falta de Vizcaíno ha dejado caer me parece ahí Chendo que es ahora de nuevo quien tiene la pelota la perdió al club Fesant con Simeone no llega Hierro si Pantis intercepta Alcorta pero se ven como de nuevo el balón es para el Atlético insiste en su ataque Kiko ha cortado Alcorta un balón que se hubiera dejado a Toni totalmente solo Laudru saca Laudru para Hierro el Madrid no es capaz de tener la pelota en más de dos toques a Minero va poniendo el ritmo y el tono del partido el Atlético aunque sin llegar tampoco con mucha claridad pero de momento sin dejar salir al Madrid teniéndole metido ahí en su campo va a sacar de nuevo Cañizares todos los jugadores prácticamente en la zona central ahí los tienen ha cortado Santi la golea de Simeone Tito y Hierro el que les toca Chendo y Toni el balón es para el Atlético en saque de banda va a sacar Toni Toni solo Zabal el balón es para Molina juega con Santi este para Gelli va Minero Gelli Santi va Minero va Minero hacia Pene cambiado fuera al corta de nuevo Gelli Pene Pene luego viene el Búlgaro a la Panty en el centro de Panty Simeone y fuera bueno el primer remate de verdad a puerta a los 20 minutos lo acaba de hacer Simeone es el primer corner del partido favorable al Atlético de Madrid que sabe del peligro que tienen sus centros porque se incorporan siempre dos o tres hombres al remate Kiko totalmente solo que remate ha hecho fuera Kiko no giró bien ahí en el remate su cabeza ha tenido una clara oportunidad ahí Kiko ahí lo vamos a ver totalmente solo de nuevo al saque Cañizares vuelve a presionar el Atlético con peligro el balón para Kiko lo despeja Chendo corren Gelli y Raúl Caminero fue a Caminero con Gelli el balón hacia Pénez Pénez y Alcorta ha enviado fuera de banda Alcorta va a sacar Panti no a Gelli Pénez saca Laudruf el disparo de Vizcaíno lo paró Cañizares ahí está el autor del disparo Vizcaíno tiene siempre muy buena llegada y un buen disparo desde ahí ha cortado Simeone ahí saque de banda para el Madrid estamos en el minuto 22 del primer tiempo empate a cero en el marcador en el Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid controla ahí el balón con Simeone Simeone para solo Zabal Kiko Panti ante Panti Hierro Kiko ha interceptado bien ahí Alcorta y saca Cañizares directamente fuera quiso jugar con Laudruf está muy atrás el Madrid y todos los despejes pues le van a los antocampistas del Atlético Gelli para Caminero un nuevo balón para Gelli el centro de Gelli lo envía a Körner Cañizares tercero está insistiendo el Atlético de Madrid en su acoso sobre todo por esta banda derecha está encontrando más espacios porque Laudruf no está continuamente aquí en esta zona con lo cual está solo Soler para parar a Gelli y a Caminero Laudruf anda un poco más por libre buscando balones en otras zonas del campo a veces lo que está aprovechando el Atlético para ir por esta banda derecha ahí están de nuevo Solozabal y Pénez en el primer palo el lanzamiento de Fantic lo ha sacado Zamorano ahora Santi Santi para Solozabal correcta la posición de Solozabal y el remate como se le ha ido a Gelli este remate totalmente solo minuto 24 la posición correcta de Solozabal intenta cerrarle hierro Solozabal saca muy bien el centro y Gelli remató fuera ha sido la jugada más clara de gol que ha tenido el Atlético de Madrid minuto 24 del primer tiempo con el 0 a 0 en el marcador lo falló Gelli y el autor de la jugada Solozabal que es el que ha enviado ahora ahí para Molina y saque de banda para el Madrid le cuesta mucho salir al Madrid está Arsenio hablando con Cañizares cuando intenta jugar Raúl se ha ido bien Raúl Raúl para Zamorano el disparo de Zamorano lo ha cortado Toni la pelota se ha ido es córner primero para el Madrid va a sacar Laudrus del córner ahí vemos como había salido la pelota claramente va a sacar Laudrus se van los centrales del Madrid además de Hierro a punto de llegar Raúl de nuevo córner llega el colegiado de nuevo córner para el Madrid y ahora es Raúl el que va a lanzarlo vamos a ver aquí quien tocó ahí se pudo tocar ligerísimamente un jugador del Atlético sí ahí se vio que dice Simeone lanza Raúl el balón de Raúl lo toca Molina y de nuevo córner tercero para el Madrid tercer lanzamiento consecutivo del Madrid vuelve a hacerlo Laudrus intentaba llegar Zamorano ha sacado ahí solo estaba delante Raúl y ahí saque de banda para el Madrid va a sacar Chendo con este Hierro en el área tiene un saque muy largo y Raúl y Zamorano detrás hacia Hierro va ese balón ahora Zamorano llega Soler y gol gol del Madrid acaba de marcarlo Soler a los 26 minutos el balón le cayó ahí a Soler se adelanta el Madrid con ese remate de Soler cuando más peligro estaba llevando el Atlético se adelanta el Madrid en el Calderón con ese gol de Soler ahí lo vemos toca Zamorano llega Soler y bate a Molina disparo durísimo ahí lo vemos como llega antes que Gelli Soler toca ahí Zamorano el balón para el lateral del Madrid que consigue así el 1 a 0 a los 26 estamos ya en el minuto 27 del primer tiempo gana el Madrid por 1 a 0 pero en el gesto de los dos presidentes como si nada ocurriera en el terreno de juego esto que no dice absolutamente nada de quien gana quien pierde y de si realmente hay alguna emoción por dentro juega el Atlético Simeone Simeone Pénez Pénez para Toni Simeone y solo Zabal de nuevo el balón de Simeone busca ahora a Kiko no llega Kiko y termina en Cañizares creo que tiene razón ahí antes cuando ahorita hay un hombre que busquen que entren por las bandas Caminero, Soler y Gelli por la derecha y Toni por la izquierda porque ahí es por donde ha llegado el balón de peligro Atlético el bombear balones a la zona central hacia Kiko o hacia Pénez con Alcorta Sanz y García Calvo hasta ahora que están muy bien en ese tipo de balones no les está resultando nada no está dando nada positivo y se lo ha dado cuando han ido por las bandas sobre todo por la banda derecha a Morano que corre ahora ahí con solo Zabal el balón lo despeja Molina buscando a Pénez Pénez y Sanz la pelota no ha salido pero la recupera el Madrid primero Chendo ahora Sanz todo Zabal Chendo estaba fuera de juego Raúl estaba fuera de juego Raúl no esperaba ese despeje tan largo de Chendo se había quedado Raúl Fimeone Soler y Caminero se ha adelantado Soler Laudrup saca Laudrup para Zamorano de nuevo Laudrup Hierro Zamorano Laudrup se ha metido Soler en fuera de juego cuando Laudrup tocó el balón no Zamorano sino Soler juega de nuevo el Atlético Pantic evitó a Laudrup Pantic juega con Simeone dale Toni ahí recibe Toni Simeone Kiko Kiko y Fernando Sanz y el balón en poder de Kiko abre para Toni cuatro convocadores del Atlético y el remate fuera de Simeone se ha ido a córner se anticipó al corta y es córner cuarto para el Atlético 30 minutos gana por 1-0 el Real Madrid en el Calderón desde el minuto 26 en que marcó Soler busca el Atlético ahí el peligro de nuevo en la jugada se ha dado un parado en los córner que eran cinco jugadores prácticamente en el primer palo ha sacado Zamorano que es el que más balones está sacando en los córner viene ahí en apoyo de los defensas Gelli Caminero Caminero y Milla se lleva el balón García Calvo García Calvo para Laudrup juega Laudrup para Hierro muy largo el balón de Hierro sin embargo ahora sí se lo lleva Soler ha quedado Hierro en el suelo Soler para Laudrup hay tres hombres que entregan llega Raúl Raúl ha salido Molina yo creo que ha ido con más decisión el portero que el delantero quizá era más fácil para él llegar el rechazo está en fuera de juego está en fuera de juego Penef pero observen la jugada el balón de Laudrup creo que al tocar un poco en el jugador del Atlético ahí Molina llegó Raúl primero pero no pudo evitar la salida del portero Raúl a Calcorta si fuera de juego se lo ha señalado a Penef solo Zabal corren Toni y Raúl el despeje de Toni para Penef envía afuera Milla Kiko Simeone Simeone para Pantic saca Fernando Sanz Milla Hierro en el tuyo a Milla la pelota se la lleva Simeone despeja Hierro está fuera de juego Zamorano fuera de juego de Zamorano Pantic Pantic para Gelli ha entregado el balón a Laudrup juega Laudrup con Hierro García Calvo Soler Laudrup ahí toca bien el Madrid pero no puede sacar la pelota ahí donde le ahoga un poco el Atlético está cruzando el gol que marcó Soler en el minuto 26 Laudrup Laudrup ha cortado Toni Vizcaíno juega Vizcaíno con Pantic puesto por detrás ahora de Milla y ahí está un cierto peligro del Atlético con esos balones que Pantic trata muy bien los centros en estas posiciones en la zona derecha del ataque del Atlético juega ya Cañizares buscando a Zamorano y a Raúl tanto hay Milla con Vizcaíno y Gelli el que ha retrasado a Molina juega Molina con Gelli Pantic Pantic Vizcaíno ahí Zamorano Simeone cortó Hierro el balón para Raúl Raúl y Zamorano dos contra dos pero están cerrando bien los defensas atléticas se cerraron bien les aguantaron bien solo Faval y Santi obligaron ahí a Raúl a tener que llevar la pelota y luego hacer un un centro malo solo tenía esa opción o disparar estaban muy encima y cerraron bien ahí los atleticos ahora Pantic juega Pantic con Caminero 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 Vizcaíno 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 para Toni Kiko los regates de Kiko ahí hubo falta de Pérez echó encima de García Calvo y le hizo falta a Pérez cuando estamos en el minuto 35 del primer tiempo ahí vemos la falta de Pérez a García Calvo sigue ganando el Madrid por un gol a cero está quitando muy bien Carmona Méndez hasta ahora tampoco ha tenido muchos problemas están ahí Chendo y Kiko el balón se lo lleva Pérez continúa Pérez juega con Toni Toni para Kiko cambia Kiko hacia la posición de Caminero muy mal muy lejos directamente fuera parece que el atletico después de esos primeros 25 minutos en los que ha tenido prácticamente controlado el partido que estaba bueno con muchas ganas el gol lo está acusando de una manera bastante importante el gol del Madrid el Madrid sigue igual que cuando salió intentando tener orden estar muy encima en los marcajes ahí atrás tapar mucho los espacios no dejar que el atletico ahí encuentre vías con las que pueda llegar las encontró por la banda derecha durante algunos minutos ahora recupera el balón el Madrid Hierro abre Hierro para Chendo Laudrup Laudrup Hierro abrió el Hierro a la posición de Soler el autor del gol ha cortado Caminero el saque de banda para el Madrid va a sacar Soler Soler para Raúl muy largo era esto muy difícil para Soler además que se había metido fuera de juego ahí lo vemos que se había metido fuera de juego que además era un balón muy largo para el lateral del Madrid Caminero con la pelota juega con Simeone se desmarca Pantic ahí Pantic no pudo controlar interceptó al corta es García Calvo el que saca Santi el que controla Santi para solo Zabal solo Zabal Toni Toni hacia Kiko está moviendo con comodidad Kiko está cochendo chendo para Simeone Simeone juega con Hierro Hierro hacia Raúl demasiado largo y se le ha ido se le ha ido a Gelli cerra el balón inoportuno para el defensor del Atlético que tenía mucho tiempo y espacio para haber controlado el balón y al final se le va el saque de banda para el Madrid para el Madrid Pico al corta está interceptado Milla Hierro al corta y Fernando Sanz para Chendo cortó Toni el balón de Chendo Simeone Simeone juega con Pantic en centro de Pantic lo ha enviado al corta a córner es el quinto córner para el Atlético de Madrid vamos en el minuto 38 sigue el 1-0 para el Madrid va a lanzar Pantic el balón de Pantic el remate fuera no tocó Zamorano cuando saltó ahí con Pene de nuevo córner sexto otra vez Pantic ahí Cañitares no llegó Raúl es el que se ha adelantado a Santi y el que ha despejado finalmente Toni Toni Vizcaíno vuelve a colocarse en la defensa del Madrid y el Atlético vamos a ver de nuevo cómo busca llegar ahora con Pantic en esta banda derecha Vizcaíno Gelli hacia Caminero Alcorta saltó con él falta de milla falta de milla a Caminero ahí la vemos derriba el centro de la pista del Madrid al del Atlético y Pantic al lanzamiento Pene Kiko Simeone y Caminero buscando ese remate cuatro hombres del Atlético Pantic ha despejado Chendo y es Soler quien sale con la pelota el envío de Soler busca a Raúl muy bonito el envío de Soler ha estado bien ahí solo Zabal es Toni quien tiene el balón Toni y Zamorano Caminero Pimeone Pimeone ha jugado con Caminero Chendo y Alcorta el balón se lo lleva Alcorta y ahí salta Zamorano ha dejado para Raúl no llega Raúl sí Vizcaíno y es Santi el balón termina en poder de Molina el juez de Molina se volvía afuera Soler va que de banda para el Atlético va a atacar Yelu juega Yelu y con Vizcaíno Vizcaíno solo Zabal se lo zaba para Santi para Minero deja para Pantis Pantis Kiko buena posición de Kiko y paró Cañitares era buena la posición pero tal vez tuvo que precipitarse Kiko para que no llegara nadie y el disparo fue bastante inocente bastante cómodo para el portero sobre todo por ahí está de nuevo el Atlético en ataque ha cortado García Calvo y saque de banda para el Atlético de Madrid de nuevo el balón de Kiko que atrasó sin dificultades Cañizares cuando juega ya Gelli para Santi Santi a Molina al corta el que ha enviado para Cañizares Toni con Hinchendo juega con Pene continúa Pene para Pantis Pantis y Raúl se lleva el balón Raúl y evita bien ahí a Simeone Raúl ha cortado Santi el balón que Raúl le enviaba a Zamorano Toni Toni Simeone insisto el Atlético de Madrid estamos en el minuto 42 del primer tiempo gana el Real Madrid por un gol a cero desde el minuto 24 en que marcó Gelli cuando ataca el Atlético el centro de Caminero el balón para Cañizares esta ha sido más o menos la tónica de estos 42 casi ya 43 minutos que llevamos de la primera parte control dominio territorial del Atlético de Madrid pero su único peligro son centros que en algunas ocasiones han creado algún peligro pero no demasiado a Cañizares el Madrid esperando ha tenido la oportunidad en un lanzamiento de esquina un balón que le quedó solo a Soler y marcó por bajo ante Molina antes un minuto antes el Atlético pudo marcar por medio de Gelli pero disparó fuera así pues 43 minutos del primer tiempo domina el Atlético pero gana el Madrid por un gol a cero gol de Soler el Pizcaíno el que ha rechazado para Gelli Caminero Caminero de nuevo para Gelli ha enviado a corner al corta vuelve el Atlético a buscar esta banda derecha que es por donde más peligro le puede llevar por donde más peligro ha llevado aprovechando que aquí Laudrum no cierra mucho eso no ayuda mucho a Ferrar a Soler aquí normalmente siempre están en superioridad en el 2 contra 1 los jugadores del Atlético y vuelven a buscar esa banda y vuelven a buscar en los corners el gol Espanti para el octavo Aliguerro de nuevo corner es el octavo para el Atlético de Madrid ahora el nuevo Panti ha sacado Zamorano y ahora Santi la prota no ha salido el centro de Panti corta a Chendo el balón es para Hierro le juega a Hierro ahí saque de banda para el Atlético Vizcaíno Vizcaíno para Santi Santi juega para Simeone despeja a Chendo y ahora lo hace también Hierro Madrid está ahora viendo que está en los últimos instantes del primer tiempo el campo está pesado y en el segundo tiempo van a cruzar bastante el esfuerzo los dos equipos se dedican más a despejar el balón que a intentar jugarlo ahora Zamorano el que apretaba ahí a solo Zabal porque insisto estamos ya a punto se cumpla minuto 45 del primer tiempo y el Madrid en estos momentos prefiere despejar que ir a buscar el juego minuto 45 ya vamos a verlo cañada el señor Carmona Méndez tampoco se ha perdido mucho tiempo Caminero Caminero para Soler es para Gelli hay falta de Soler corrían ahí Soler y Gelli ahí vamos a ver de nuevo la jugada ahí el mujer un pijón de Soler se deja caer Gelli también va a sacar Pantic puede ser la última jugada para el Atlético en este primer tiempo Pimeone Pene Pene Pico y Caminero buscando ese balón de Panti que ha despejado Chendo Panti de nuevo Panti está pidiendo Pico Pico ha hecho un remate muy difícil y se le ha ido fuera era muy difícil la posición de Kiko para hacer ese remate y lo cerró bien Cañizares esperado ya el minuto 46 ahí vemos de nuevo el remate de Kiko y el saque que va a hacer Cañizares buscando ahí ahora a Chendo que ha saltado con Kiko Hierro Toni Kiko está Panti yo creo que fuera de juego fuera de juego de Panti ha parado bien Cañizares pero estaba fuera de juego Panti después de línea levantó la bandera y ha indicado ahora el señor Carmona Méndez del final de la primera parte al que llegamos ahí vemos de nuevo el fuera de juego de Panti al que llegamos con el resultado de un gol a cero favorable al Real Madrid un Real Madrid que ha salido sobre todo y ante todo buscando lo que pedía su entrenador orden ahí atrás orden en defensa orden en el juego de todo el equipo bueno pues basado en ese orden en esa defensa bien colocada en ese sistema defensivo más que defensa bien colocado buscando los contragolpes el Atlético ha cortado bien los contraataques del Madrid pero no pudo evitar que en esa jugada del córner el balón le quedase muerto a Soler y esto lo aprovechase en el minuto 26 para marcar el único gol de momento del partido el Atlético ha puesto la fuerza ha puesto el juego ha puesto las ganas ha puesto el dominio pero todos sus remates cuando los ha tenido que ha tenido algunos claros los ha mandado fuera es todo de momento desde el Calderón gana 1-0 el Madrid volvemos al comienzo de la segunda parte Tente Calderón de Madrid seguimos en el descanso ya están los jugadores del Atlético como ven en el terreno de juego no hay cambios en el equipo van a comenzar esta segunda parte los mismos jugadores que actuaron en la primera es decir Molina Gelli Santi solo Zabaltoni Caminero Vizcaíno Pantici Simeone Kiko y Pene todavía no ha salido el Real Madrid que gana por un gol a cero el gol marcado por Soler en el minuto 26 después de un saque de banda largo de Chendo tocó un defensor del Atlético después Ramorano y finalmente el balón le cayó a Soler que batió muy bien ahí por bajo a Molina bueno el primer tiempo ha tenido un equipo que ha dominado que ha controlado que ha sido el Atlético de Madrid ha jugado prácticamente durante todo el partido en campo del Real Madrid pero eso no significa que el Atlético ahí vemos el gol haya tenido muchas ocasiones de gol ha tenido algunas ahí está el tanto marcado por Soler ese saque de banda ese balón que toca Zamorano y ahí llega Soler antes que Gelli para batir por bajo a Molina toca Toni no llega Caminero ahí para evitar que toque Zamorano y el gol de Soler como les decía el Atlético tuvo sus oportunidades una de Simeone en lanzamiento que envió a Körner otra de Kiko que remató fuera en el minuto 21 la más clara de Gelli en el minuto 24 un balón prácticamente solo en el primer palo que lo remató fuera pero a partir de ahí el gol del Madrid otra ocasión que tuvo Raúl y nada más desde el minuto 31 aunque el dominio siguió siendo del Atlético de Madrid no fue capaz de realizar ni un solo disparo a gol ni una sola ocasión de peligro en la portería que ha defendido bastante bien este hombre que vemos Santi Cañizares va a comenzar la segunda parte el Madrid por delante en el marcador ya saben ustedes que el Barcelona ha ganado en Albacete por un gol a cero es el otro partido que se juega en el día de hoy y que ahí están Penez y Simeone preparados para sacar los presidentes con el alcalde de Madrid en el palco todo dispuesto para iniciarse esta segunda mitad con los mismos jugadores que lo han hecho en la primera parte pone la pelota en juego el Atlético de Madrid el envío de Pantic lo corta García Calvo ahora al corta y ahí está de nuevo empezando como terminó la primera parte dominando el Atlético de Madrid es Pantic el balón de Pantic no llega Soler Caminero el que lo controla Caminero y Soler está buscando el centro Caminero y ha encontrado el córner el Atlético lanzó ocho en la primera parte por tres el Madrid pero en realidad a pesar de esos ocho y de que el Atlético es un equipo que saca mucho fruto desde el lanzamiento de la esquina no ha sido así en el primer tiempo vamos a ver ahora en el segundo va como no Pantic al lanzamiento siempre Solokabal y Penec en el primer palo Kiko junto al portero y vamos a ver Camorano que es el jugador que más balones está sacando ahí en los córneres y contraataque del Madrid lo que no quiere el Atlético le hacen bastante daño es Raúl enviado mal Raúl ahí al desmarque que hacía Laudru y Hierro que ha intentado sorprender desde ahí a Molina el Madrid no necesita tener mucho el balón pero lo que sí intenta es que con García Calvo y Sanz marcar a las dos puntas estar siempre para las coberturas de libre Alcorta por delante Alcorta por detrás y Hierro por delante con los laterales muy abiertos Chendo y Soler ha cortado Sanz Raúl no puede controlar envía fuera de banda solo Zabal balón para el Madrid va a sacar Chendo Chendo hacia Zamorano Zamorano juega con Hierro abre bien Hierro ahí a Soler Soler evitó a Gelli al club de Santi Soler juega ahí para Laudru Laudru que bien le cortó ese balón Gelli porque es una jugada muy característica y nuevamente muy peligrosa de Laudru el contraataque ahora es del Atlético Pantic que le quedó el balón a Pantic caminero pero los bombeos de balones del Atlético de momento los está resolviendo bastante bien el Madrid sin dificultades bien Cañizares o bien los centrales Milla juega Milla con Hierro Hierro para el corta le presiona Kiko salió bien ahí al corta García Calvo perdió el balón ahí Soler lo recupera el Atlético es Gelli Gelli para Santi Vizcaíno Santi juega con Solosabal Solosabal Simeone Solosabal ahora para Toni Simeone como el Madrid espera en su campo no va nunca a presionar arriba al campo del Atlético ahí falta de Alcorta a Penes es la primera falta que consigue el Atlético en esa zona está un poco esquinada bastante abierta hay una de acción de Alcorta está colocando el balón Panti no podrá disparar Panti hasta que no lo indique el árbitro una vez que coloque la barrera Santander Hierro García Calvo y Raúl en la barrera Panti con disparo fuera se le fue arriba a Panti minuto 4 del segundo tiempo liderando el Madrid por un gol a 0 ahí viene con disparo que se le fue arriba a Panti cuando va a sacar Cañizares el balón de Cañizares no llega hasta Morano tampoco Raúl lo saca Santi para Toni Toni Zamorano ha quitado el balón el chileno Shendo solo Zabal Alcorta por Raúl y Santi con ventaja para el defensor a Casanti para Molina efectuoso ahora el despeje de Molina toca Caminero y Milla para Hierro perdió el balón el Madrid lo recupera Simeone para el acrótico Simeone hacia Panti lo ha controlado Panti bien ahí y ha enviado fuera de banda García Calvo a Capanti hacia Pico Simeone Simeone llegan tres Cañizares que bien le ha quitado Cañizares a Gelli no hicieron bien el fuera de juego los jugadores del Madrid tres jugadores del Atlético ahí lo vemos con qué intención y qué bien lo ha hecho Simeone y ahí llegan tres y qué bien Cañizares ahí lo vemos de nuevo como Cañizares atrapa muy bien ahí el balón en esta nueva oportunidad que acaba de tener el Atlético de Madrid la primera del segundo tiempo el Caíno el Caíno para Santi y de la misma tónica del encuentro el dominio territorial del Atlético el Madrid que espera en su campo buscando las bandas ahora el balón ha golpeado en Caminero ahí saque de banda para el Madrid Laudrup juega Laudrup para García Calvo corre Soler con Gelli lo lleva Alfredo ha salido en saque de banda ahí saque de banda para el Atlético Caminero y García Calvo le pica la pelota bien en la defensa de Madrid Milla hay falta de Kiko a Milla va a sacar García Calvo hacia Zamorano corta Santi Hierro y Vizcaíno Simeone juega Simeone con Kiko abre Kiko para Toni continúa para con Vizcaíno Vizcaíno hacia Toni ha interpretado Chendo pero controla el jugador del Atlético Vizcaíno y Toni buscando esta banda izquierda entra por aquí el balón termina en poder de solo Simeone y Toni de nuevo desmarca Simeone ya ha cruzado Sant y el balón a córner segundo córner del Atlético en este segundo tiempo va a sacar Panti de nuevo buscando otra jugada de estrategia con Pénez ahora Panti el balón de Panti lo despeja Zamorano después que tocase Gelli y Zahíno y fuera de juego aquí levantó la bandera fuera de línea ahí afuera de juego y Cañizares como sube aquí se va a llevar a una taceta está perdiendo mucho tiempo en los saques había otro balón no sé cuál le dio y proteja Cañizares que no le han dado el que se ha ido fuera hay dos balones en vez de eso no es correcto no pueden tener dos balones los recortes de pelotas ahí detrás es el cuarto árbitro cuando se va un balón fuera el que debe enviar otro si es necesario y Cañizares el que no es ese balón el que corre Panti y controla Soler hacia Zamorano va ese balón va Zamorano no ha hecho falta a Toni ha sacado ya solo Zabal para Toni Toni Caminero ha cambiado de banda Caminero y Pimeone también Panti ahora los secretos de la empresa del Atlético es que es Puliscaíno los otros tres intercambian a menudo sus posiciones Caminero juega con Panti Panti para Gelli Pimeone ha cortado Hierro recupera Panti juega Panti con Santi ahí viene Altamorano solo Zabal solo Zabal juega con Vizcaíno Pimeone la segunda y otra vez la segunda y otra vez del Atlético de una forma tan reiterativa que apenas logra sorprender al Madrid a los Pénez el que sale a Minero Toni ha cortado Sendo Panti y Hierro Milla que va Hierro hay falta de Simeone y tarjeta amarilla con la pantalilla y tarjeta roja algo le debería haber dicho por largar el gesto es claro del árbitro la falta era de amarilla y va a haber alguno más como sigan así ha expulsado a Simeone el señor Carmona Méndez acaba de expulsar a Simeone a los 11 minutos del segundo tiempo la falta era de tarjeta amarilla pero el árbitro ha hecho un gesto muy claro con que algo le debe haber dicho Simeone a los 11 minutos ahí vemos la falta de tarjeta roja y el Atlético se queda con 10 con la expulsión de Simeone a los 11 minutos del segundo tiempo y con el marcador en contra por un gol a cero ahí ahí le pone la frente contra la del árbitro pero el árbitro luego ha hecho un gesto de que algo le había dicho para escucharlo y a ver ahora tarjeta Laudrup tarjeta amarilla para Laudrup la verdad es el tardío que le ha transcurrido de una manera enormemente correcta y tranquila en la primera parte saca ya la falta el Atlético de Madrid que juega con 10 a partir de estos momentos es Pantic juega Pantic para Vizcaíno Vizcaíno Pantic se le pegó el balón a Gelli y atrás juega Laudrup Laudrup para Hierro cuando llegó Hierro al balón lo controla solo Faval ahora Kiko Pene el Atlético ahora tendrá que buscar mucho más que todos los balones ahí altos y intentar buscar las faltas al borde del área jugadas a balón parado con las caras le pueden dar mejor fruto y el Madrid tendrá sus posibilidades en los contraataques como ahora que venían Laudrup y Zamorano a ese balón que nos dio Raúl juega Toni Toni para Pene Pene y Fernando Sanz juega para Toni está Kiko arriba también llegan Caminero y Pantic ha despejado al corta Milla Raúl ha sacado bien ahí también Santi el balón es para Vizcaíno Gelli insiste el Atlético a pesar de estar con 10 no cambian las formas del partido ha dejado caer ahí Kiko no debe ser así como busque debe buscar el Atlético el gol Soler y Caminero quienes corren por ese balón Caminero las tancadillas de Soler y la tarjeta amarilla para Soler segundo jugador del Madrid amonestado antes Laudio ahora Soler lo vemos salió bien ahí Caminero se le fue bien va a sacar Pantic la falta Pene Kiko Caminero y Gelli dentro del área ahí toca Pantic el balón para Cañizares el balón de Cañizares en adelante con Raúl y Zamorano Zamorano viene en todos los jugadores a balón parado Toni para Santi Gelli Gelli Vizcaíno de nuevo Gelli Gelli hacia Pene de San Corazón fuera de juego de Pene estamos en el minuto 15 del segundo tiempo sigue ganando el Madrid por un gol a cero sigue desde el 11 jugando con 10 el Atlético de Madrid por expulsión de Simeone juega Soler el autor del gol Milla Milla para Hierro Hierro juega con Zamorano de nuevo Hierro Chendo Chendo Zamorano Zamorano para San Hierro Hierro para Milla esta es la única vez en que Madrid está empezando a cortar el balón aprovechando ahora que tiene un hombre más Oler ha cortado Gelli en otra sale el saque de banda para el Madrid Madrid el Atlético los dos entrenadores han mandado a calentar a sus jugadores a los jugadores que tienen en el banquillo de momento no ha habido ningún cambio Fernando Sanz era para Chendo está fuera de juego Zamorano pero como no hizo ninguna intención de ir a por el balón ha dejado el árbitro que siguiera el juego saca Santi para Gelli luego Santi Fantis Fantis hacia Kiko Kiko y Alcorta esteja García Calvo ahora Soler el balón es para Milla Hierro ahora sí ya como se ve mucha más comodidad el Madrid para tocar el balón para mover la pelota no llegó ahora haciendo ahí saque de banda para el Atlético a Minero Minero juega para Vizcaíno Vizcaíno para Gelli Ángel Soler sigue Gelli el disparo fuera es el jugador que más está llegando Gelli curiosamente y el que ha tenido las 12 porque tiene más claras de gol para el Atlético una en el minuto 24 tiene el tiempo y otra en el 5 del segundo va a atacar Callizare vamos en el minuto 17 el segundo tiempo sigue ganando 1-0 el Madrid cuando juega Soler Soler hacia Zamorano Zamorano toca para Laudrup Laudrup ante Molina Laudrup y el segundo del Madrid en otro contraataque el Madrid acaba de hacer el segundo a los 18 minutos del segundo tiempo segundo gol del Real Madrid lo acaba de marcar Laudrup a los 18 minutos del segundo tiempo en otro contraataque la verdad es que el Atlético siguiendo con 10 está arriesgando y jugando igual que antes y va a haber tarjeta amarilla Santi que lleva protestando desde que expulsaron a Simeone tarjeta amarilla para Santi que se ha venido a protestarle al árbitro pero evidentemente no era nada de esta jugada ahí vemos el nuevo el de nuevo el segundo gol del Madrid el que acaba de marcar Laudrup ahí vemos como llega totalmente solo ahora el Madrid tiene mucho más espacio se está jugando con mayor comodidad la posición era correcta de Laudrup y bate ahí con el primer palo a Molina 2 a 0 para el Madrid cuando es Raúl quien tiene la pelota Raúl hacia Zamorano a Morano y Santi ha enviado Molina afuera no llega a salir porque corta Raúl Raúl para Milla Hierro cambia Hierro hacia Chendo se le va saque de banda para el Atlético juega Pantic con Toni el nuevo Pantic N N para Toni el centro de Toni corta García Calvo Sanz ahora ha sido Milla el balón le llega a Raúl Raúl de nuevo el contraataque va Laudrup Laudrup y Solozabal continúa Laudrup Laudrup quiso jugar ahí para Zamorano ha cortado Santi sale Solozabal adelanta Hierro a Pene juega Hierro con Sanz volvió Milla ante Vizcaíno Pantic sacado muy bien ahí Pantic ese balón hacia Toni se cruzó Hierro y dos faltas a ver todas las faltas tarjeta varilla para Hierro nuestra Carmona Méndez minuto 20 de la segunda parte a ver nuestra acción de Hierro no llegó al balón le echó la pierna de Toni incluso le cortó la tarjeta varilla ha sacado Toni para Pantic muy bien ha recortado el Pantic y ha sacado el balón a córner al corta envió al corta a córner un balón muy difícil la verdad es que las jugadas más claras las está haciendo siempre Pantic para el Atlético de Madrid el público entregado a su equipo sigue animando con la esperanza de que empiece a recortar la distancia la diferencia en el marcador para Mitares atrapó bien ahí ante Caminero va a hacer el primer cambio Antic vamos a ver a quien va a meter en el terreno de fuego si a Correa y a Juan Carlos como delanteros o a Roberto como centrocampista o incluso a López no va a ser López va a tirar de la garra de López Antic Juan de Milla ha acercado ese balón ante Santi solo Javal Santi jugar con 10 y el enorme esfuerzo físico que ha realizado con la primera parte del Atlético lo está apagando ahora le cuesta mucho más y es normal y tendrá más problemas si sigue intentándole en acciones individuales más que en jugadas de apoyo en jugadas largas hacia Penes y Pico lo que pasa es que en las jugadas largas no le han dado ningún fruto cuando estaba con 11 al corte Alcorta Fernando Sán y Cañizares la pelota sigue en juego Cañizares no la ha hecho fuera ahora está Fernando Sán ahí lo vemos ahí como van los dos jugadores con la misma intención y la misma actitud ha quedado golpeado Fernando Sán y el juego parado minuto 23 del segundo tiempo con 2 a 0 favorable al Madrid va a entrar López en el Atlético el Atlético recurre a la furia a la garra y a la fuerza en un partido que le tiene realmente muy complicado en el momento retiran a Fernando Sán va a entrar López por Vizcaíno primer cambio en el Atlético le va Vizcaíno entra López cuando Penes le devuelve el balón al Madrid lo despeja Chendo y va a volver inmediatamente ya Fernando Sán al terreno de juego ya lo ha hecho Gelli envía hacia Panti se va a colocar en la banda derecha López y San Minero se va a poner en la zona central o por lo menos así en estos momentos Milla abre Milla hacia Laudrup también fuera de juego Zamorano y ahí que Lauro haya jugado para Chendo también Chendo también el juez de línea estaba encima Zamorano era muy claro si fuera de juego pero era posicional pero luego se marcó el de Chendo ahí lo vemos pero aquí no aparece Chendo y no se puede apreciar aunque el juez de línea estaba encima de él encima de la jugada Gelli Gelli para Pene le estaba agarrando García Calvo y tarjeta amarilla le estaba agarrando de la camiseta López también le ofrece al Atlético la posibilidad de estos de tener estos balones en su remate de cabeza muy clara la acción de García Calvo como siempre está Morano a apoyar a los defensas en esta jugada 25 minutos el segundo tiempo gana por 2 a 0 el Madrid Gelli toca para Pantic el balón de Pantic lo saca hasta Morano y ahora Soler la pelota se ha ido y saque de banda para el Atlético va a atacar Gelli 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 Pantic que lleva el balón en el Madrid y ahí empieza Raúl el contraataque juega Raúl con Laudrus Laudrus ha atacado muy bien de nuevo para Raúl pero también estuvo muy acertado ahí Solos Cava ha atacado Molina Kiko Kiko para Santi Gelli arriba está solo Pene ahora Gelli Caminero que va a intentar poner orden en el Atlético desde esa zona central del medio campo Kiko ahí está bien echendo ahora García Calvo que está haciendo un partido extraordinario rapidísimo y muy bien siempre en los cruces sobre todo en los balones de arriba Raúl toca Raúl para Zamorano Milla Fernando San Laudrus Laudrus con Chendo nuevo Laudrus Laudrus para Hierro Milla cambia Milla la posición de Soler muy difícil para el Atlético ahora presionarles ahí porque y correr para cerrar a donde mueve el balón el Madrid aprovechar eso errores como este Caminero Caminero para Pene ventaja debe ganar porque el Atlético ha hecho un enorme esfuerzo físico y ahora con 10 pues le cuesta mucho más saca hierro y claro cuando van ahí a presionar pues le producen huecos como este ahí saque de banda para el Madrid aquí es Santi el último ustedes ven ahí Antic el entrenador del Atlético muy preocupado también Arsenio está fuera del banquillo Zamorano al gol centro Zamorano pero ahí no hay nadie además se le ha ido fuera ahí vemos la jugada anterior la que Santi despeja no hay no le llega a golpear parece Chendo no le llega a tocar parece que va a hacer otro cambio Antic Toni o sea tiene que jugar ya prácticamente a la desesperada el Atlético Corner sobre todo esto es buscar Corner faltar que le caiga algún balón algún rebote sino un remate directo algún rechaje aprovechar esto que le ha dado muchos frutos durante toda la temporada solo Zabal de nuevo ha enviado hierro fuera y de nuevo va a sacar Pantic el balón de Pantic y el remate de Penez no no ha ido fuera tenía hueco no era muy difícil ese remate del primer palo ahí lo vemos va a sacar Cañizares cuando vemos de nuevo el remate de Penez tanto hierro ahí con Kiko se lleva el balón Caminero Caminero bien para Toni porque Penez se ha metido fuera de juego el balón de Toni lo ha despejado al corta ahora hierro hierro para Raúl Raúl, Laudruz y Zamorano en los contragolpes va también Milla juega Milla con Laudruz Laudruz y Pobozabal el balón para Raúl llega la pelota Soler Soler hacia Zamorano el remate de Zamorano ahora matado fuera Zamorano jugándose cumple el minuto 30 de esta segunda parte gana el Madrid por 2 a 0 juega el Atlético con 10 desde el minuto 11 que fue expulsado Simeone va a entrar Juan Carlos un delantero en el Atlético de Madrid un chaval rápido Caminero no había subido ahora Toni no pueden pedir tampoco dos entratantistas que suban a todas los laterales porque llevan un recorrido muy largo llevan muchos minutos ya haciendo vamos a ver a quien retira Antic para que entre Juan Carlos si prefieren algún hombre de arriba cambia uno por otro o quita algún jugador de otra línea Laudrup juega Laudrup para Fernando Sanz saca Fernando Sanz hacia Raúl ha tocado Raúl Santi se adelanta hasta Morano el despeje de Santi hacia Kiko lo ha despejado al corta Raúl Caminero y Milla hay falta de Milla ahora el cambio va a retirar a Pénez por Juan Carlos Juan Carlos por Pénez busca en la velocidad del chaval alguna posibilidad Antic viendo que por la fuerza de Pénez no le ha dado ningún peligro y la fuerza la altura no ha sido una buena opción para el Atlético Kiko ahí falta y tarjeta amarilla a Fernando Sanz bueno esa es una buena posición para Pantic esa es una buena opción siempre para el Atlético de Madrid va a lanzar Pantic la falta y bueno esto crea una enorme expectativa siempre en el entre todos porque evidentemente ha demostrado sus enormes habilidades Pantic en los lanzamientos de falta Pantic Pantic colocándola pero Pantic no puede tirar hasta que no pique el árbitro ahí va Pantic el balón agotado en la barrera estaba Cañizares en el palo y piso y apunto estuvo de sorprenderlo es el sexto saque de esquina para el Atlético va a sacar Pantic el córner insiste el Atlético de Madrid minuto 33 del segundo tiempo ha sacado ahora Hierro sigue ganando el Madrid por 2 a 0 Toni para Pantic ha sacado ahí en Gendo el saque de banda ahora para el Atlético va a sacar Toni intentando poner el balón ahí a López o a Kiko a López va ha sacado con el Hierro para Morano Satanilla y Laudrup ahí al primer toque era muy difícil pero al final lo ha conseguido ha sido enviado a Raúl Raúl para Laudrup va Zamorano Laudrup la jugada estaba bien concebida pero también estaba Caminero que fue el que cortó va a hacer el primer cambio Arsenio cuando juega López para el Atlético López y Milla y López empezando a buscar el centro ha sacado bien ahí el córner el centro el balón para Sam solo Zabal que ha entregado casi a Raúl pero lo ha peleado muy bien Caminero y el balón a córner el cruzó muy bien al corta es el séptimo córner para el Atlético en este segundo tiempo va de nuevo Pantich al lanzamiento va a entrar Luis Enrique en el Madrid ahora va a sacar Pantich el córner ha despejado como no ahora Fernando Sanz y Santi pues anticipa ahí a Raúl hay falta para el Atlético Caminero está bueno pues haciendo eso es lo mejor que puede hacer el Atlético ahora ir desde el medio campo lanzar balones cerca del área estamos a 10 minutos del final del partido y ganando el Madrid por 2 a 0 el entorno Atlético que juega con 10 desde el minuto 11 de la primera parte de esta segunda parte Gaudru Gaudru para Chendo el club es solo Zabal el centro de Chendo no llega Zamorano lo saca Gelli el balón es para Milla de nuevo Milla juega con Chendo para Gaudru está el Caminero Milla a Camilla ese balón ahí para Alcorta Alcorta con Soler de banda a banda jugando el Madrid Hierro Hierro hacia Soler Soler y Gelli se ha llevado bien ahí Soler no tiene ningún balón Zamorano ha cerrado muy bien se lo estaba del balón para Molina va el Atlético con Juan Carlos Pantich y Kiko también Caminero y se anticipó Chendo sube Toni Toni hacia Kiko se ha cruzado muy bien Alcorta hace un partido sensacional ahí como hombre libre en el Madrid Rafa Alcorta Hierro con el balón Fernando Sanz Gaudru Gaudru para Chendo aprovecha el Madrid porque el Atlético está agotado está fuera de juego Zamorano le tiene el cambio a Carmona Méndez va a retirar a Zamorano para que entre Luis Enrique Luis Enrique por Zamorano primer cambio en el Madrid parece que se va a poner en el mismo sitio esto es lo único que le podía producir al Madrid en cuanto a problemas es que en los córner lo que pueda haber de aquí al final o en algunas faltas en las mediaciones del área hasta ahora por fin de todos los balones los ha atacado Zamorano en defensa Geli Geli y Soler ha indicado falta de Soler a Geli en esta jugada Zamorano si le venía estaba viniendo muy bien al Madrid para sacar los balones altos va a sacar Fanti a todo el Madrid en su área Tony Solosabal también ha mandado a todos el Atlético Hierro con la mano claro ha despejado con la mano y es penalti ha despejado con la mano Hierro y es penalti penalti a favor del Atlético tarjeta amarilla para Hierro en la segunda se va a la calle y lo que puede cambiar el partido vamos a ver la jugada el puñetazo de Hierro y en la segunda claro pues bueno lo que puede cambiar el partido en estos siete minutos más lo que añada Carmona Méndez va a lanzar Pantic el penalti bajo los palos Cañizares y vayan minutos de emoción vayan siete minutos de emoción más la cañada al árbitro nos quedan a partir de ahora los dos equipos con diez y el Atlético con la posibilidad de hacer un gol de acercarse en el marcador va a lanzar Pantic Cañizares bajo los palos ahí va Pantic y gol ha marcado el Atlético de Madrid en el minuto treinta y nueve el dos a uno bueno lo que van a hacer estos minutos hasta el final del partido el Atlético con este gol los dos equipos con diez adivinó bien Cañizares que llegó a tocar con su brazo el balón pues ahí está de nuevo el lanzamiento y lo que la emoción el partido va a tener de todo y sobre todo la emoción de estos últimos minutos el Madrid por delante en el marcador todavía dos a uno pero ahora ya los dos equipos con diez y ya no son dos ceros sino dos a uno va a entrar Michel en el Madrid va a entrar Michel en el Madrid por Laudrup Michel por Laudrup el segundo cambio en el Real Madrid ya minuto 40 de esta segunda parte gana por dos a uno el Madrid va a ponerse Michel me imagino en el sitio que estaba Hierro ahí por delante de la defensa jugando Luis Enrique tiene ese balón juega con Milla hay falta de López va a sacar la falta al corta al corta hacia Luis Enrique Luis Enrique y Santi saque de Puebla va a sacar el atletico toda la emoción va a entrar Roberto también en el Atlético de Madrid toda la emoción en el Calderón dos a uno gana el Madrid los dos equipos con diez Pantis hay falta de Milla va a entrar Roberto en el Atlético vamos a ver si lo autoriza el árbitro no, saca ya para Pantis mientras vemos la repetición ataca el Atlético es López López y Soler el centro de López llega Pantis sin duda al alma de este Atlético de Madrid ha sacado Fernando San ahí saque de banda para el Atlético ahora se va Toni y entra Roberto busca de nuevo la profundidad por las bandas el Atlético Toni agotado va a colocarse Roberto en la derecha me imagino que viene Santi al lateral pero tiene que jugar lógicamente Antich va perdiendo están los dos equipos con diez y tiene que buscar soluciones arriba a un arriesgo de que el Madrid le pueda volver a sorprender a un contraataque que ahora ya es más difícil Roberto Roberto para López López salió Cañizares el Madrid tratando de enfriar de parar el partido el Atlético todo lo contrario ahí vemos luego la jugada ahí va el saque de Cañizares hacia Luis Enrique hay falta de Luis Enrique falta de Luis Enrique que va a sacar Santi Santi para Caminero Caminero para Gelli Gelli, Roberto y López por esa banda derecha de nuevo el balón a Cañizares ya es muy difícil el pedirles ahora a ciertos jugadores no los que acaban de entrar sino a los otros lucidez en todas las acciones con solo Zabal y Raúl los que van ahora por ese balón Chendo el que juega para Michel Michel quiso devolverle a Raúl Caminero recupera para el Atlético 43 minutos del segundo tiempo gana 2 a 1 el Madrid Caminero se va Caminero de Luis Enrique Gelli de nuevo López y buscando ahí el centro al corta saca para Luis Enrique Luis Enrique Raúl de nuevo Luis Enrique al mucho más fresco que todo Zabal continúa Luis Enrique Luis Enrique Raúl Raúl para Michel Michel diciendo están fuera de juego los hombres del Madrid van a entrar Laza va a hacer otro cambio Arsenio si le da tiempo minuto 44 pero tendrá que añadir algún tiempo Carmona Méndez a esos 45 cuando Caminero envía para López López hacia Kiko Kiko lo revolvió bien ante Alcorta la ha sacado Garciata lo estaba pendiente Kiko Mario que le empujara no le hubiera nada que de rematar ahí insiste el Atlético ahora Fernando Sanz el balón para Michel tres contra tres Michel Luis Enrique y Raúl juega con Luis Enrique la jugada individual de Luis Enrique como toma el balón cuando quiso jugar a Raúl y le toca ahora el contraataque al Atlético Panti siempre el más peligroso del Atlético de Madrid Panti más lógicamente cuando lo autoriza ha visto que es él ahí está Arsuto Raúl ahora ya Raúl mismo ha indicado que había un cambio y ahora está en la otra banda para ganar tiempo ya se ha cumplido el minuto 45 va a entrar Laza por Raúl y vamos a ver lo que añade Carmona Méndez eso es lo que se va a jugar a partir de ahora lo que añada el colegiado extremeño se va Raúl entra Laza en el Real Madrid 46 minutos ya de esta segunda parte y desferrar esa banda a Yeli a López y a Roberto Arsenio en estos últimos instantes ha cortado Solozabal ha tocado Juan Carlos Fernando Sán el cambiado fuera de banda va a sacar Solozabal intentando meter el balón cerca de la portería de Cañizares ahí Solozabal Solozabal hacia Roberto toca Roberto Cañizares se elevó bien y se hizo con el balón ante López y Kiko 46 ya ahí vemos de nuevo la jugada sigue la emoción en el Calderón sigue ganando el Madrid por 2 a 1 los dos equipos con 10 insiste en su ataque el Atlético hacia Pantic va ese balón ha despejado Sán Laza y Caminero Alcorta el que ha despejado el balón le llega a Geli Geli ha cortado ahí Laza obstaculizando bien los balones a la frontal del área el remate de Roberto 47 minutos es para Cañizares saca Cañizares a Michel sacó bien ahí Michel Michel para Luis Enrique 4 contra 2 Laza punto de fuera también Soler continúa Soler el disparo de Soler fuera punto de cumplirse el minuto 48 de este segundo tiempo sigue el 2 a 1 los jugadores del Madrid diciendo que se acaba el árbitro diciendo que tranquilo todavía hay que jugar más Roberto juega Roberto para Solocaba le está poniendo arriba Kiko y López ha tocado Kiko el balón para Caminero Caminero y córner creo que el balón era córner se ha ido fuera parece que le ha tocado en alguno pero no observen Arsenio no puede aguantar sentado 48 minutos ya ahí daba la impresión que había arrojado en algún jugador pero no se ha ido fuera va a sacar Cañizares el partido a punto de terminar sigue ganando el Madrid 2 a 1 una victoria importantísima para el Madrid y también la liga volvería a tomar otro color después de la victoria del Barça Michel y Solozabal Torrenchendo y Juan Carlos saque de banda para el Atlético ahora está mirando ahora está mirando el reloj el árbitro 49 ahí está Gelli 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 para Kiko muy bien García Calvo García Calvo juega con Michel Michel sale con Soler le quitó el balón Santi que balón ha puesto a perder el Madrid y ahí está de nuevo llevándolo el Atlético a la frontal del área Milla lo envía fuera de banda y final final del partido el Madrid que gana en el Calderón los dos goles de Soler y Laudruf el de Pantic de penalti 2 a 1 volvió a ganar el Madrid en el Calderón y el Barcelona que se pone a 5 puntos del Atlético esto es una inyección importante de puntos sobre todo también de moral pero también de puntos para el Real Madrid nada más señoras y señores esto es todo buenas noches desde el Estadio Vicente Calderón de Madrid